Dice Drupi, te recomiendo el arco escudo inmortal, porque te da un arco, un escudo y te hace inmortal. Ya salimos. Se me fue, se me fue. La verdad, no pensé. ¿Y qué, qué, qué tengo que hacer durante esta partida? Otra vez mis minions, pégales cuando tenga chance. ¿Súper? Sí. ¿Y me quedo aquí atrás? No, para nada, para nada. Hostigando, adelante, hostigando. ¿Hostigando? ¿Me acerco a darles básicos? No, 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 para nada, para nada. Ok. Arrímate. Ajá. Tu E te va a llevar hacia ellos. Te va a jalar hacia ellos. Ok. Puedes arrimarte, intenta no comerte los básicos de, ¿qué es? ¿Barus? Sí, es Barus. Intenta no comerte los básicos del Barus, pero el Braum te va, o sea, el Braum también es este, a melee como tú, entonces no hay pedo si te le acercas muy rojo. Bueno, eso sí, eso sí, pero... No pienso. Ok. Arrímate. Me arrimo. Si mata minions. Ok, mato minions. El canon, ¿no? El canon es el más importante, sí. Si tienes chance de darle algún básico al Braum, nunca lo desaprovecas, porque nos cae mal. ¿Nos cae mal Braum? Sí. ¿Qué nos hizo? Pues tiene un bigote. Y nosotros no. Ok. Es de pura envidia. Pero es que si me acerco, no hago nada. O sea, hostigar, ellos me hostigan a mí. No, creo que no. Mira cómo se hacen para atrás cuando te arrimas tú. No, pero me están pegando, ¿sabes? Te los comas. Por Dios. Si era tan fácil, ¿eh? Mata minions. No, si es que esto... Si se hubiera sabido que esto era un coaching de aprender a farmear... O sea, me iba a YouTube. Súbete la Q. Súbete la Q. Please. Mata minions. ¿Y ahora qué? Ya, ya, ya. Ahorita nada, ahorita nada, ahorita nada. Todo bien, todo bien. Súper, súper. Sí, no, ahorita nada. Entra al ese güey. ¿Le hago caso? No, no, no. Escapen. Escapen, Junker. ¡Coach! ¡Coach! Pues vete, vete, escapa. Ya te dije, te veo. ¡Entra, ya te ve! ¡Entra, ya te ve! ¡Entramos, ya te ve! ¡Entramos! ¿Qué hacemos? ¡Ah, sí, te voy a decir eso! ¡No morí! ¿Qué pasó, Coach? ¡Por favor, ayúdame! ¿Pero ser hermano? Un ward, un ward. Por Dios, por Dios, un ward. ¡Avispado, avispado! Eso ya tienes que saberlo. Desde que nos ganció, Bran, empezaste a hablar en morse. ¡El minion! ¡El canon! Tranquilidad, yo lo tengo bajo control. ¿Qué me maxeo? ¿Qué tengo que subirme ahora? Eh, la de otra vez. La de otra vez. ¿Qué te pasa? Pues ya no tienes, eh, ya. A esperar. Son siete segundos. Esperar un ratito, esperar un ratito. Tengo flash. Cuando puedas entrar, eh, cuando puedas entrar. No, es que el flash no se para. Yo no te dije que tiraras ningún flash. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal que tiraste un flash? Eso no se me va a olvidar. ¿Podemos matar a este señor? Sí. ¿Sí? Ay, no, ya no, ya no. Ok, me voy, me voy, me voy. Es que yo saco una kill y me pongo calentito. Mal. ¿Mal? ¿Verdad? Fuera de rol. Mal. ¿Qué hablas? No, es que esa jugada, yo la vi. A ver. Aviéntale, aviéntale lo mismo. ¿Me la aviento? ¿Me la aviento? ¿Me la avientas? Real, por Dios, haz algo. No, Real, no necesito nada. Oye. ¿Ve? Fue culpa de Real. No fue culpa mía. Ok. ¿Qué me hago ahora? Eh, no. Eh, eh. Mi guard no lo toca a nadie, eh. Mátalo. ¿Lo matamos? Lo matas, lo matas, lo matas. 100%, 100% lo matas. Y la F, todo. ¿La F? ¿La F? No veo. ¿Lo matamos? Lo matas, sí. ¡No me jodas! Ah, qué grande. Yo veo a alguien solo y yo lo mato. Yo lo mato. No me interesa. No me interesa si tengo que pegarte hasta la muerte porque no hago daño. Te mato. Llevamos. ¿Qué me subo? La W, la W. La W. Sí. Le entras. ¿Le entro? Le entras. Con todo a todos. Con todo a todos. Sí. Súper. ¿Lo persigo? ¿Lo persigo? Sí, sí, sí. ¿Lo persigo? Pégale. Le pego. Lo persigues, le pegas, le haces todo. Yo le pego. Le tocan, le tocan, le manoseas, le haces todo. Ya, 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 ya. Se murió la mumbo, ¿eh? Vámonos, vamos. Vamos, no queremos nada. ¡Ay! ¡Es real! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? No queremos tener más que ver. Ah, se murió. Nada. Yo ahora mismo tengo una duda. Dime. Las botas con Leona no se compran nunca. Al rato. ¿Al rato? Ahorita, ¿qué es esto? ¿No le hacen falta? Ahorita no. Ok. ¡Ay, güey! ¿Quieres que sea yo la próxima? ¡No! Gente, por favor, no ponen esas mabras. Le entras, le entras. ¿Le entras? ¡Éntrale! No, por favor, no, al rato. Pero atravesó, ¿no viste? Sí, así no era la E. de Luna. No mames, ¿por qué no avisan? Se queda loca a veces y atraviesa bien. O sea, no sirve tanto, pero bueno. Es que porque el regalo es malo. No, el real es lo peor que he visto en muchísimo tiempo. Buena, eh. ¿No hice bien ahí? Sí, 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 sí. Muy bien, es que estaba muy feo. ¿Se va a morir? No, se murió. Tal vez se muera real. Encuéntralo y mátalo. ¿Lo mato? ¿Lo mato? A todos. A todos los que están ahí. Yo los mato. F, 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 F. ¿F? ¿Lo tienes, no tienes? ¡Olvídenlo! Oye, pero ¿por qué el real no pega nada? Oye. Pero no es nuestra cosa. Te das cuenta que lo estamos haciendo bien. No sé si lo estamos haciendo bien. Esto no está saliendo bien. Lo estamos haciendo muy bien. Sí. Sí. El real, el real, el real, el real, el real. El real, el real. Tú puedes, tú puedes. El real. No se ha movido. Qué grande, el real. Viene hasta mi papá. ¿Qué está pasando ahí? No, por favor. Nada de grande, el real. Sí, muy pronto. ¿Se llevó la kill? No, a mí me cargó la reata aquí, eh. Se puede haber llevado muchas. ¿Tú crees? Sí, bueno, muchos no. Están metiendo una... Cogida. ¿Listamos este? Sí. ¿Qué es ese guard? ¿Sabes? ¿Es como una montaña? Ese es mi guard de... De Huawei. O sea, no de Huawei. ¿Entro? 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 El otro entra. ¿Esta es bien? ¿Esta también? Sí, este también. ¿Le pegamos? ¿Le pegamos? ¿Lo dejamos quieto? ¿Al René también? ¿Al René? No, no, no. ¿Qué le regalé? Oye, pero... Es que yo pego, pero nadie más. No, es cierto. Es muy malo. ¿De verdad? Sí, sí. Esto no está bien. No, a Mumu. No, a Mumu. Se mató. ¿Me aviento también? No, pero ¿por qué para allá? Perdón, perdón. Me voy, me voy. ¿Qué? Ey, espera que sale bien. Mira. Qué bueno, sí. Sí, sí, sí. Ojalá lo malo. ¿Ahora quién soy? Alan. Alan. Se me fue la onda y boté rendirme. No, se te fue la onda en lo absoluto. Lo hiciste completamente consciente. El inconsciente gobierna al consciente y fuiste tú. El inconsciente desde luego que soy yo. Sí. O sea... Es que no pego nada. Dentro del brown. Lol. Es que ya me morí. Dale con la Q y te vas corriendo. Es lo que hago yo siempre. ¿Le das uno con la Q? Adiós, amigo. Y te vas corriendo. Tu ítem, tu ítem. Mi ítem, mi ítem. Uy, uy. Qué buena. Eres muy buena. Nada, soy increíble. Estoy muy bueno, sí. ¿Es Mulder? Es Mulder Carre. Corazón de hielo. Yo creo que ahora sí nos podemos armar algo de resistencia mágica. Sí, ya. No me había tentado. No me había tentado. No me había tentado. Barus, siete... Siete kills. Uy. ¿Por qué? Es que quería flashear para meterle un bar. ¿Queriste hacerlo? ¿Sí? 100%. ¿Flasheo, flasheo? ¿Flasheas? Ya no vuelvo a solaparte tus tuquecitos. Yo pregunté y me dijiste que sí. Pero porque esta vez que tuve fe, creí que te iba a salir ahora sí. No, no, no. Es que no puedes permitirle a los loreros que tengan libre al revivio. Ayúdale al Mulder. Una R, una R si puedes para que se tape. Ya, se va, se va. Foldeamos, foldeamos. Uy, super, super, super. Uy, ya. Estuvo. ¿Estuvo? Es que no me ayuda nadie. O sea, somos cinco per... Y no viene nadie. Esto no se puede jugar así. Pero ese pinguele, folde. ¿Y se murió? Sí. Ah, gente. Aquí estamos, mi gente. Ya llegó el mejor Leona LAN a carrear. Han sido desplazados. Eh, por parte de Leona tenemos un entry. Brown se tanquea todo el daño de Smulder que se ve obligado a tirar una E hacia atrás. Leona cae con un daño impresionante. Amumu se acaba de tirar a tres personas clavando una R perfecta. Stuneando muchísimo. Smulder sigue con vida de una W. Acaba con dos personas pero Brand lo termina matando. No tenemos ni a Sion ni a Errear ayudando en la pelea. Una pelea que probablemente se podría haber ganado si hubiéramos tenido a gente tratando de solucionar. Obvio. Este... ¿Esta con cuál la tienes? ¿La tienda? Esta de aquí. Ah, con el ocho. ¿Con el ocho? Sí. O sea, aquí... ¿Y pides el ocho? Sí. Ok. ¿Uno que tiene dedos ágiles? Debería de cambiarlo. Es que eso lo tenía acomodado así porque acuérdate que la R igual no servía. Claro, claro. Otra teamfight. Se viene la R de Leona. Clava a dos personas en el piso. Una R perfecta. Haciendo que Smulder pueda rematar a dos personas pero de igual manera cayó. No se puede decir más. Brown tira un Sonias. El Real con la Q. Le tiran una E. La dejan bien clavada con la R en el piso. Sí se la tina. Huawei acaba de rematar al Real que se encontraba en la parte de atrás. Bushita, uno contra uno. ¿Quién está vivo? No, ya no tiene que ir vivo. Termina flasheando y el rango con los básicos en el mes al tiempo no. O sea, pero pedazos de subido. Págame un puto piso. A ver. ¿Qué tiraste peyabas, terno? El... El Smulder está... Bastard. No hay nadie en el mapa. Se está dando un tiro con Smulder y es probable que mame. Tienen a Renekton flanqueando. Creo que Smulder acaba de flashear. No podemos ver la cámara. Acabamos de ver una... Un despliegue de habilidades increíble por parte tanto de Real como de Leona. Clavan a Renekton en el piso. Ojito que ahora mismo como Huawei vivo. Viene Huawei y Varus y no tenemos el pil que podría aportar a un abuso ya que se encuentran con probablemente menos de 300 de vida. Por alguna razón la R de Varus no te acaba de pegar. Es importante. Vete a la mía y estoy así. ¡Ay! Más rápido. Muy alto, muy baja. Muy baja. Porque yo puedo hacer esto y ya siempre... ¡Ojo! Tremendo estuda, Huawei. Por fin se va a poner a chaper. ¡Es real! Si le metió otra ahí probablemente se llevan a doble kill. ¡Córrele, gorbo! ¡Córrele, gorbo! ¡Córrele, gorbo! ¡Córrele, gorbo! ¡Córrele, gorbo! ¡Córrele, gorbo! Mira, Beledick dice que... Estás con los controles cambiados. Por eso estás perdiendo. Estoy perdiendo, ¿te parece? Ya vi por qué no estamos ganando al kill. ¡Tremenda, eh! Se viene R a dos personas. Varus no alcanzó a ser clavado en la mitad de la R. Así que no se escudió. Tremendo la huya. Va a querer meter a Leona. Eh... Smulder no tiene ningún tipo de oportunidad contra tres bueyes. Se acaba de encontrar a Varus de cara. ¿Tú crees que lo mata? ¿O la W? Bueno, el tenor. ¿Y Sion está splitpucheando contra quién? No alcanzó a ver contra quien está peleando. Contra Renekton. Le rompe cascos. ¿Será que Sion es capaz de terminar la partida antes de que aparezcan los enemigos? ¿O nada? Si hacemos otra mala teamfight, pero que Sion no esté en ella, puede ser que llegue a la base enemiga y se lleve el nexo. ¡Uy, santa la boca, vale! A no ser que Raun te termine tirando una R, lo cual sería bastante popular. A Moob se le acaba de aventar al Varan. ¿Le tiró una R? ¿Se viene la R de Leona? ¿Se vino la R de Leona? ¿Por qué hice eso? ¡Oh, qué penejo! Pero sí le alcanzaron a matar. Ahora tiene un carril menos. Y Smulder acaba de matar a... A Huawei. ¿Alcanzas a salvar a Moob? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Qué grande! Solo queda Renekton. Renekton, Smulder y Sion. ¿Quién ganada? No, me he matado. Le acaban de quitar el arco escudo a Avaru. No me jodas que de verdad van a ganar esta partida. Si ahora mismo pushean top o mid, ganan de una. Si ahora mismo pushean top o mid, ganan de una. Gente, se viene la mayor remontada de toda la historia. ¡Córrele, gordó! ¡Córrele, gordó! ¡Córrele, gordó! ¡Córrele, gordó! ¡Córrele, gordó! ¡Córrele, gordó! ¡Papito! ¡Ojalá era ese! Ven aquí, papito. ¡No!